Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo mes para el canal, esta vez les traigo una review de dos figuras bastante interesantes y difíciles de conseguir, honestamente, y que conseguí hace muy poco tiempo. Estamos hablando de la figura de Alien X y la figura de Albedo, evidentemente es un Albedo sin su patín, su skate, y eso es bastante lamentable, pero aún así no deja de ser una figura muy interesante. Así que el día de hoy las vamos a revisar a ambas, que bueno, vienen con todos sus accesorios, entre comillas, sé que Albedo no tiene su skate, pero están en un estado perfecto. En primer lugar vamos a revisar a Albedo, que bueno, Albedo es una figura que compré en un pedido y que será enviada a mi amigo Jaime, así que pueden ver más imágenes y cosas de él en su Instagram posteriormente, jaime.p8-colección, para que ustedes le echen un vistazo a más detalle y seguramente otra review. Vale, la figura básica de Albedo de Alien Force viene la figura, un skate y la carta. En esta ocasión solamente intentamos con la figura y la carta. Así que bien, vamos primero a revisar la carta. Las cartas son bastante interesantes y son parte de los productos originales de Ben 10 de la serie de Alien Force. En las versiones Battle Version fueron implementadas y posteriormente en la próxima, o sea, en la serie después de Alien Force, las figuras también contaban con una carta. En esta ocasión tenemos a Albedo, ustedes ahí pueden ver, Cartoon Network 2009, ahí se puede ver. Dice Homeworld, Galvan Prime, especie Galvan, y hay una pequeña descripción de él, que bueno, vendría siendo como el equivalente de la descripción que traen atrás las cajas del reboot. Y aquí podemos ver la figura, que la verdad es una figura hermosa, hermosísima. Albedo, literal, es una figura muy linda. Lamento un poco que Lomirik siga siendo verde y que no lo hayan cambiado a rojo porque es Albedo, pero aún así no deja de ser sumamente hermosa. Podemos ver que es literal el diseño de Ben, simplemente recoloreado con los colores de Albedo. El tema de articulaciones está bastante genial, o sea, es exactamente igual que la figura básica de Ben. Tiene articulación en la cabeza, en los brazos, en los hombros, en las piernas y en las rodillas. Y bastante interesante, bastante bonita, la verdad. Ese como color brillante que tiene es genial y que bueno, igual se nota distinto a Ben, que es como la idea principal. Y que bueno, sabemos que es un Albedo, no con el métrico rojo, sino que es un Albedo del capítulo buena copia, mala copia, si no me equivoco. Y que es una figura genial, la verdad es que yo se la recomiendo completamente, si ustedes tienen la posibilidad de comprensela, comprensela porque es hermosa. Y luego tenemos al Todopoderoso Alien X. Cuando a mí me lo ofrecieron, yo vi esta carta y dije, esta carta no es original, esta carta es falsa. Pero luego me puse a investigar y evidentemente es una carta original. Esta carta venía, bueno, viene en el set de este Alien X, que es de la primera línea de Fuerza Elinígena. Porque el Omnitrix no cuenta con Alien X, o sea, el primer Omnitrix que sacaron, que venían con las figuritas esas, no contaba con Alien X. Así que en su reemplazo dotaron de otra carta de Alien X. Una carta del Trading Card Game, si se dan cuenta, deben de salir en Force. Que la verdad desconozco de qué líneas serán, ni nada de eso, no sé si vendrían más de esas cartas. Pero ahí podemos ver que tiene 500 de Fuerza, 500 de Velocidad y 500 de Habilidad. Que tiene un costo de dos cartas y da dos de daño. Y bueno, tiene un artwork ahí de Alien X. Y también tenemos esta otra carta de Alien X, que está bastante hermosa. Que dice, Omnworld Septsda, Species Celestial Sapien. Que la carta está bastante bonita. Ahí se puede ver. Una descripción también. Y por la parte trasera exactamente igual que toda la línea de estas figuras. Y ahora la figura, que es lo más interesante y lo más lindo de esto. Si se dan cuenta, tiene un estado 10 de 10, literal. Es como si lo hubiesen sacado de la caja y me lo hubiesen vendido. Y está muy bien. La verdad, considero que es una de las mejores compras que he hecho. Porque fue fenomenal. En cuanto a articulaciones, bueno, tiene las mismas que Albedo. En la cabeza, en el brazo, en el codo, en las piernas y en la rodilla. Y es una figura hermosa. Si se dan cuenta, tiene como una especie de, no es transparente, pero sí tiene como que da la impresión de que lo es. Y tiene puntitos dando la impresión de que es espacio. Que bueno, eso es lo que hace muy especial a Alien X. Y si se dan cuenta, sí es transparente, pero es un transparente muy poco notorio. Que no se nota tanto. Pero aún así, es hermoso, es precioso. Yo considero que es la gema de mi colección. Así que bueno, este ha sido el video este de la review de Alien X y de Albedo. Espero les haya gustado y no olviden dejar su like, su comentario, suscribirse si aún no lo están. Y opinar, ¿qué opinan de estas figuras? ¿Consideran que son de las mejores que han sacado? Yo considero que sí. Así que eso, sin nada más que decir, nos vemos en una próxima review. Adiós. ¡Clamoy! Adiós.